Desde el miércoles, más de 600 militares fueron desplegados para colaborar con las policías en cuatro provincias fronterizas con Bolivia y Perú. Miles de migrantes indocumentados, la mayoría venezolanos, cruzan a pie desde 2020 por pasos clandestinos de las provincias chilenas donde serán desplegados los militares. El poblado andino de Colchane, en la frontera con Bolivia, es el paso más utilizado de extranjeros para ingresar a Chile y donde han muerto más de 20 migrantes en el último año. Refugios instalados por el gobierno han sido colapsados, mientras que el complejo fronterizo fue cerrado tras la entrada en vigor de una nueva ley de migración que permite reconducir a la frontera a los migrantes irregulares. El estado de excepción constitucional de emergencia es la provincia de Arica, Parinacota, Tamarugal y en Loa, excluyendo las zonas urbanas en Arica y en Calapa. ¿Qué significa este estado de excepción constitucional de emergencia? En primer lugar, permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con nuestras policías para controlar la inmigración ilegal. El estado de excepción constitucional de emergencia pone a las zonas afectadas bajo la dependencia de los jefes de la Defensa Nacional, que son cuatro altos oficiales del Ejército de Chile. El estado de excepción es una de las medidas que el gobierno acordó con sindicatos de camioneros para que levanten los bloqueos que realizaron en fin de semana en regiones del norte y centro de Chile en protesta por la muerte de un compañero en un incidente con extranjeros. La región vive una crisis migratoria que ha provocado también protestas de pobladores locales. La medida tiene una duración de 15 días que el gobierno podrá extender por otros 15 días más. Permitir a patrullajes policiales y militares establecer puestos de observación, desplegar aviones no tripulados, drones y helicópteros para vigilancia y traslado, además del uso de cámaras de visión nocturna y térmicas apoyados por modernos equipos satelitales de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!